Saludos amigos, quería rendir un pequeño homenaje a Radomir Antic con este vídeo sobre su mayor hito como técnico. Fue en la temporada 95-96 y Radomir conseguía ni más ni menos que un doblete histórico con el Atlético de Madrid, que la temporada anterior había luchado por no descender. Quienes vieron a este equipo lo reconocen como un combinado que tuvo un inquebrantable espíritu colectivo. Antic describe sus sensaciones de ese equipo histórico. Y este Atlético ha sido una novedad en fútbol actual porque fuimos un equipo que siempre buscaba la victoria y no iniciamos ni un partido tratando de ser inferior de nadie. Por eso estamos ganando todo, además dando fútbol, una nueva forma de hacer fútbol, una defensa adelantada, un equipo que ha marcado más del 60% de los goles de jugadas de estrategia. Y todas esas cosas y además con muchos problemas económicos supimos todo superar. El once tipo de ese Atlético de Madrid estaba formado por Molina en la portería, que llegó ese curso libre del Albacete y fue una sensación creando un estilo porque salía mucho del arco. Molina además fue el portero menos goleado de esa liga. En el lateral derecho Delfi Gelli, actual presidente del Girona, que se sumaba muy bien al ataque. De central, Santi Denia, actual entrenador de España Sub-19. Y el capitán canterano Solo Zabal, que fue el que levantó las dos copas. Los dos centrales se mostraron muy fuertes atrás. Por el lado zurdo, Toni, jugador histórico que permaneció 12 temporadas en el club. En el centro del campo, Vizcaíno, dotando de equilibrio, acompañado por Simeone Básico, que transmitía carácter, raza a todo el equipo y caminero de mucha llegada. Se marcó un temporadón. En la media punta, la sensación de ese curso, Mininko Pantic, apuesta del técnico, que lo conocía del partizán, fichado del Panionios griego, clave a balón parado. Y la dupla de ataque, también muy recordada, Kiko, mucha calidad, y el búlgaro Lugo Penev, que también llegó esa temporada del Valencia y fue pichichi del equipo con 16 tantos. El atlético de ese doble T fue un auténtico equipazo. Forjó una identidad de juego con el rigor táctico de Antic, la solidez defensiva de Solozabal y compañía, la efectividad de los cobros de Pantic y la eficacia en el juego aéreo son marcas, que hoy en día continuamos viendo con el atlético de Simeone. La temporada 94-95, donde nos salvamos faltando una jornada. Y después se empieza a formar un equipo con la llegada de Penev, de Pantic, de Molina, de Santi, de Gelli. Un estadio dentro del grupo con una gran ilusión. Y entendíamos que cada partido era una final, porque no queríamos volver a sentir lo que nos había pasado el año anterior. Y a partir de eso se empezó a generar un equipo ganador. Una auténtica gesta comandada por Radomir Antic, ya que nadie apostaba por ellos tras un par de años coqueteando con el descenso. Faltó, sin embargo, que aquel cuadro que apuntaba maneras tuviera continuidad. Dos años después, en el 98, Antic abandonaría al Atlético, pero siempre quedó para la historia atlética como el arquitecto de ese equipo histórico. Os agradecería un like, que compartáis y os invito a suscribiros al canal con la campanita para estar al tanto de los vídeos que subo. Ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.